Y sigamos en la región porque se vivió una jornada de protestas en Buenos Aires, en la emblemática avenida 9 de julio, porque hay un grupo de organizaciones sociales que se tomaron la calle durante 19 horas, de hecho acamparon afuera de uno de los ministerios, del Ministerio de Desarrollo Social y al Poder Legislativo, donde el objetivo de estas movilizaciones era declarar ley de emergencia alimentaria para combatir la pobreza, que se declara esa ley, y también pedían el aumento de alimentos para los comedores comunitarios, todo esto en un contexto de crisis económica, de rechazo a las últimas políticas de Mauricio Macri antes de las elecciones de octubre, y dicen que las conversaciones entre el oficialismo y las organizaciones sociales están estancadas, vemos que hubo cortes en las calles, varias alteraciones en el servicio de transporte público, la protesta ya se levantó, pero los organizadores dijeron que la próxima semana van a volver a las calles a otra manifestación.